Hasta cuando corazón palpitas tanto Pues que en mi pecho no encuentras ya cabida Si es por aquella que tan mal pagó el cariño Ya no palpites, sigue nomás tranquilo Si es por aquella que tan mal pagó el cariño Ya no palpites, sigue nomás tranquilo Si alguna vez corazón vuelve a rendir En mi tan solo desprecio ha de encontrar Aunque ya fue de mi lo más querido Esto lo haré para que aprenda a engañar Aunque ya fue de mi lo más querido Esto lo haré para que aprenda a engañar Aunque ya fue de mi lo más querido Esto lo haré para que aprenda a engañar Aunque ya fue de mi lo más querido Esto lo haré para que aprenda a engañar